Esto es Shady B Radio Online. It's good. Yeah. Y después que le pongan salsa. Y después que le pongan salsa. Y esto es un party postal. Dinero pa' gastar. Mucho pato pa' fumar. Después todo el mundo a chichar. Una rola pa' rolear. Botella pa' celebrar. Qué culo te lo voy a comprar. Si tú eres puta, me di huevo. Muevese, booty. Yeah. Modelo rico, wow. Yeah. Modelo rico, wow. Como Nati, Karol. Becky, como Nati, Karol. Wow. Ja. Modelo rico, wow. Modelo rico, wow. Como Nati, Karol. Becky, como Nati, Karol. Dale, mueve ese culo como Cardi B. Dale, llama a tu amiga, estoy puesto pa' el trip. Con todas las prendas que se ve el drill. Yo después que le meto con tanto divi. Yo tengo toda la grasa, pero estamos fit. Dale, ponte el cuadro que se siente king. Pa' arriba, pa' abajo. No, déjalo el rip y te dejaste tu novio. Yo hablo que va a trier. Esto es un party postal. Dinero pa' gastar. Mucho paso pa' fumar. Después todo el mundo a chichar. Una rola pa' rolear. Botella pa' celebrar. Que el culo te lo va a comprar. Si tú eres puta, me da igual. Ay, sí, sí, sí. Que vivan las cuero. Que Dios bendiga a todas las cuero. Que venga tu vista, que a todas las quiero. Las finas y también las de G. Uh, muévelo. Tímlalo. Meneje ese culo y ven dámelo. Vuelquéalo. Sacúdelo. Estamos grabando, vívetelo. Mueve esa chao pa' gozadura. Rompe y véname la batidora. Tú lo que eres una asesina. Te ponen cuatro y eso a mí me fascina. Perriemos como en los party en martesina. Metiéndole al track como desechecina. Estoy puesto pa' caso y también pa' Farini. Fue unas cuantas más que terminan en Ina. Me quedo con Becky. Carol te acogí. No le mando a Nati porque coño espina. Mueve ese booty. Perrie ya, ya. Yeah. Muevelo rico, wow. Fuck. Muevelo rico, wow. Como Nati. Carol. Becky. Como Nati. El Radio Carrión. Yeah, yeah. Muevelo rico. Ella es blanquita como perico. Desde España le gusta mi acento de Puerto Rico. Su nombre es Nicole, pero sus amigas lo dicen Nico. Dándole a las cinco y pico. Dice papi que rico, yeah. Le gusta mi estilo, mi flow. Muevelo rico, wow. Rápido, lento, slow. Perréame con la glow. Me chupo en los dedos después de comerte como condo, como Dorito. Cómo te explico ese totito dulce como totito. Me llega un mensaje. ¿Dónde tú estás? Llega el de que voy a aprender. Ando a comprar la amiga de estos sabores, las apodos, la Charlie Angel. Si ese culo tuviera alguna membresía, hace rato que fuera con el member. Bitch, remember. Me ve el culo hasta que se me hace el dumbbell. Aquí no pueden haber, baby, que sean 21 under. No. Tienen que ser tan mayor y se van, anden en sandalias, andes en tacos o en converse. Me compré tres cortas nuevas que le puse Nati, Karol, Becky. Donde llegó me tiran confeti, emperrando con bandido, en RD con los creti. Donde se hace booty. Donde se hace booty. Donde se hace booty. Donde se hace booty. Nueve de lo rico. Donde se hace booty. Donde se hace booty. Nueve de lo rico. Donde se hace booty. Mueve lo rico. Bitch, Nati, Karol, Becky. Como Nati, Karol. Becky. Ando coño y me traje la Z. La nota es legal con papel del cannabis. Pisando en otro bol, los pies a una traga y. Ay, sale la máquina nueva del dealer. Cabrón yo enero como los otros dealers. El século tiembla y se me para el Elv. No es el de los Beatles. Tengo hielato dentro de las cifras, dándole sin salirme de ritmo. Si vamos a amar, tengo requisitos. Hay que llenarlo de líquidos. Llegando a la playa en Canaan, la cuenta de ustedes. Se fue por un rico. Ya no uso pastillas, me la clavo orgánico. Desde que saque mi disco. Si se entre pa'l tubo, le doy lo suyo. Y las manos en las nalgas se las tatuó. Suave, mueve, mueve, mueve rico. Pago las tétiles, pago la lipo. Y que indique tu amiga también si juega pa'l equipo. Bailando en el tubo, ah, parece a Sakira. Ey, dice que me ama, parece mentira. Ey, los míos son líneas, ninguno se vira. Gastamos lo que se retira, escucha. Y yo soy dueño del pu-pu como Floyd. Quieren pisar en donde estoy. Tenemos dos R en el roll, Roy, yeah, wow. Los azules dentro de los esquinis. Quiero una peli negra como Mimi. En el ballet dejamos el Lamborghini. Llegamos y seguimos el esquini. Yeah, gole los ricos, wow, yeah, gole los ricos. Wow, wow, wow. Como Nati, Karol, Becky. Como Nati. Nati, na. Me rock en las redes, pero te pones mal cuando me ves. Como mismo yo te lo hago en la cama, también te lo hago en el jet. No hay sitio perfecto donde me den ganes que. Si haces lo correcto, puede que te llame otra vez. Rompos los esprines de una si brinco, el puri lo tengo si te nunca trinco. Me suelto si me doy tres shows, imagínate si me doy cinco. Mira como media se que termina cuando yo te me subo encima. Los cabros en el primer round se avecina, tiro la toalla y te quijan, yeah. Me siento como un king, llego y todo el mundo se fijan en mí, en mí, en mí. Toda la gata es mi VIP. Baby, me siento como un king, llego y todo el mundo se fijan en mí, en mí, en mí. Toda la gata es mi VIP. Baila y yo quemo la cherry, ya la mueve como becky. Estamos bien locos en el party, ya tiene la cara de nati. Colombiana tu flow es caro, tiene el acento de caro, yo. Sigo prendido y no paro, sigo prendiendo y no paro. Tu hay tirao bendito, me agarrá de tu cuello, me pedía suavecito. Tú me vio subestimao y te oigo diciendo me quito. Te dejé viajando, viajando sin ver, con los ojos chiquitito. Will Major. No me va rico. Tu grande coach. No me va rico. Yo soy me. No me va rico. Tú sabes que solo los mejores si me quedan aquí. Perdón en la espera. Perdón en la espera, perdón en la espera.